Vas a pintar tu suelo de garaje y está en hormigón pulido. Es importante, si quieres que te quede como este y no se te levante la pintura, quedarte en este vídeo porque te interesa. Ten en cuenta que siempre quedan fluidos restos de los neumáticos, el agua de la lluvia, los fluidos del motor del aire acondicionado, el ferodo de las pastillas de freno, etc. Ese tipo de líquidos o siliconas o restos de caucho evitan que se agarre la pintura, por lo tanto hay que agranallar como hemos hecho aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Con esta máquina, Renofix de Festool, que es adiamantado el disco. Pero no te preocupes, más adelante te digo cómo lo puedes hacer. De esta forma, colocándote unas rodilleras, nos arrodillamos y pulimos. Esta máquina también trae un carrito, pero haciéndolo de pie, si hay irregularidades en el suelo, te va a impedir pulirlo bien. Por lo tanto, yo te muestro la forma más eficaz, porque la base de la pintura, recuerda, está en la preparación. Pulimos y agranallamos como si fuese una lijadora, aunque una lijadora no va a poder nunca hacer esto. Bien, una vez que lo tenemos agranallado, vamos a hacer el siguiente paso, que es aplicar la imprimación de dos componentes. Pero, antes de continuar, te voy a dar tres tips importantes, por los tres posibles escenarios a los que te puedas enfrentar. Uno, si tu suelo es nuevo, está recién echado el hormigón, tienes que esperar a que frague por completo al menos un mes. Yo te diría que esperes dos, pero al menos un mes. Ese es el primer tip. El segundo es que si no tienes una máquina de agranallar, tendrás que eliminar esa pequeña película, ayudar a abrir un anclaje mecánico con ácido clorhídrico. Añadirlo al suelo, esperar 10-15 minutos que actúe y luego aclarar con agua abundante y esperar otros 10 o 15 días a que se seque el suelo, si no dispones de la máquina. Cuando se trata de trabajos así, es mejor que contéis con un profesional. Y el tercer tip. Si te enfrentas a un suelo que ya está pintado, hay que agranallar también. Hay que pasar la máquina. En este caso, si no dispones de la máquina, hay que lijar hasta matizar la pintura y poder dar las siguientes manos encima. Llegados a este punto, ahora vamos a proceder a preparar la imprimación. ¿Qué es lo que hay que hacer? No te voy a aburrir enseñándote cómo se hace, sino que simplemente hay que coger parte A y parte B, añadirla en un bote, mezclar bien, muy bien mezclado, y aplicar en el suelo. Dejamos secar un día y al día siguiente la primera mano de color. Dejamos secar otro día y la segunda mano de color y ya tendríamos el suelo terminado. Bueno, pasado ese tiempo, te digo luego, más adelante, cuántos días tienes que esperar a que cure el suelo y puedas meter tu vehículo. ¿Qué es lo que yo voy a utilizar? Voy a utilizar un pincelito más bien fino, recortando, perfilando. Yo te aconsejo que pongas un poquito de cinta en estas zonas, aunque yo confío ahora mismo en que entre más el pelo del pincel debajo de la junta de transición. Confío más en eso que poner un poquito de cinta y que se quede en alguna zona sin pintar. Tenéis que tener en cuenta una cosa. Como podéis ver, hay un remate en todo el perímetro, como ahí, allí también, aquellos pladur. Siempre se deja un poquito más alto el pladur para que haya una dilatación, pero no obstante, no hemos dejado este remate así de feo, muy mal visto, porque seamos unos chapuzas, porque aquí lo que va después es un rodapié decorativo y por eso no hemos rematado hasta abajo. Y casi prefiero que entre un poquito más la pintura aquí en esta hendidura a que se quede escaso. Siempre llevo un botecito aquí con un poquito de disolvente para cuando voy a utilizar el rodillo que no se quede dura la imprimación o la pintura, la introduzco ahí y siempre se mantiene la brocha limpia sin estar endurecida. Aquí para la imprimación estoy utilizando este pincel viejo ya, bastante desgastado, que de aquí seguramente va a ir al punto de reciclaje, a la basura, pero luego ya para la pintura lo suyo es utilizar una brocha, al menos para la última mano, que esté nueva o que esté muy limpia, que también vale. ¿Qué estamos haciendo con esto? Pues crear también otro tipo de anclaje que ya sería anclaje químico. Es la función que tiene la imprimación. Te aconsejo que utilices guantes, no he encontrado de mi talla, tengo una mano muy grande, que prefiero, en lugar de cortar mi circulación sanguínea, no utilizarlos. También te aconsejo que utilices mascarilla protectora, la cual yo no estoy utilizando y no es porque sea una irresponsabilidad o una temeridad, sino simplemente para que me escuches bien todos los consejos que te estoy dando. Una vez que tenemos todo el perímetro perfilado, vamos a utilizar un rodillo de microfibra como este. Es bien fácil, como si estuviese farriendo. A ver, cuando se pinta un suelo es mucho más fácil que pintar un techo, evidentemente, o una pared, porque es mucho más fácil controlar los chorreones, las gotas... Entonces, claro, fíjate, qué sencillez, pasar el rodillo y dejar carga. Muy importante, hay que ser generoso con la imprimación. Me está gustando bastante. No aprecio tampoco un olor muy, muy fuerte. Y la verdad es que es muy dócil de aplicar. A mí me gusta hacer esto, este jueguecito así con el rodillo, sobre todo en el perímetro, para que no se queden acumulaciones de material. Qué sencillito. ¿Has visto estas gotitas que han caído aquí, verdad? Bien, una vez que descargamos el rodillo aquí, pasas el rodillo suavemente y no dejas carga. Así de fácil. Y así, debe de continuar con todo el suelo. Y después pasamos a la siguiente mano. Vamos a utilizar pintura de poliuretano con nueva fórmula de Hafeb. Añadimos el catalizador y un rodillo de microfibra nuevo. Y ahora te voy a narrar el vídeo, porque ya me he puesto la mascarilla antigases y no se me escuchaba prácticamente. Por lo tanto, he tomado esa decisión. Mucho mejor así y más seguro. Date cuenta que estoy cruzando el material. Estoy dándolo en distinta dirección. Esto es muy sencillo. Igual que hemos hecho con la imprimación. Mezclar parte A y parte B y aplicar una primera mano, esperar 12 horas y después una segunda mano. Bueno, como verás, es tan sencillo pintar un suelo que no voy a invertir mucho más tiempo en alargar más el vídeo, porque lo más importante, lo has visto al principio, que es la preparación, la base. Eso es lo primordial en el oficio de la pintura. La base está en la preparación. Una vez que tienes pintada la primera mano, fíjate el aspecto que ya tiene. Yo no lo he diluido con disolvente. Lo he aplicado al uso. Ya casi, casi podría valer como terminación, pero esperamos un día y al día siguiente le aplicamos la segunda mano. Y fíjate, el acabado es espectacular. Pero, importante, prepara bien tu suelo de hormigón pulido, porque si no, se te puede levantar la pintura. Adiós, hasta el próximo vídeo.